El municipio de Benito Juárez El municipio de Benito Juárez El declamador y poeta de San Jerónimo Antonio Ibarra Luna Recitó el poema Benita en honor a la homenajeada Posteriormente se efectuó la entrega de la presea a Luz María Mendoza Radilla Quien fuera directora de obras públicas en Acapulco En el ayuntamiento que encabezó Seferino Torreblanca Galindo Sí, efectivamente el día de hoy estamos llevando a cabo este evento Que pues no podíamos dejarlo desapercibido Digo, era el 17 de abril Pero cayó en días que prácticamente estábamos de vacaciones Y lo estamos llevando a cabo el día de hoy 29 de abril en honor a Benita Galeana Al 19 aniversario de su fallecimiento Y pues año con año ya se ha hecho costumbre aquí el municipio El ayuntamiento entrega un reconocimiento a las mujeres destacadas Precisamente de aquí del municipio En esta ocasión tocó dárselo a la ingeniera Luz María Mendoza Radilla Quien ha sido un pilar aquí del municipio En todas las trincheras que ha estado En los puestos a nivel gobierno estatal Municipales que estuvo en Acapulco Siempre ha estado muy al pendiente De aportar algo aquí al municipio De lo cual pues estamos completamente agradecidos Y pues no merecía menor Hacerle un gran reconocimiento a esta gran mujer También aquí del municipio de Benito Juárez Presidente, platicábamos con la presidenta de los cronistas Allá en el distrito federal Acerca de que en pueblos como San Jerónimo Como Tecpan, como Atoyac Pues no hay un recinto, una casa Donde se pueda decir Aquí nació, aquí vivió Benita Galeana O en Tecpan, aquí nació Hermenegildo Galeana Y así sucesivamente ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Por qué hay ese desinterés? Pues mira, efectivamente Benita Galeana es apenas Tiene pocos años Hablemos de unos Cuatro o cinco años Que se está haciendo Se empezó a hacerle homenaje Precisamente a esta mujer Hemos retomado Estas cuestiones Precisamente nosotros Ahorita como Presidente municipal Y tratar de resaltar Más estos tipos de eventos Digo, tú te das cuenta Cada año lo hemos estado haciendo mejor Y lógicamente Hoy vino Alguien responsable De la casa Benita Galeana En la Ciudad de México Y pues lógicamente Ella nos está haciendo Unas peticiones Para que hagamos Un monumento Más en forma A esta gran mujer Y lógicamente Estamos en la mayor disposición Nosotros De hacer algo Pues más Que resalte más Aquí en el municipio De Benito Juárez Lógicamente Que tendremos Que ver también Pues la ayuda A nivel estatal Que yo creo que En su momento Pues no sé No creo que haya Problema en que Pues nos apoye Para que Estos tipos de eventos Precisamente Se lleven Se le haga Un mayor Realce El evento Fue presidido Por el alcalde Nicolás Torreblanca García Y su esposa María del Rocío Cerna Emperatriz Basilio Goitía Subsecretaria De promoción De participación De la mujer Del gobierno Del estado Y que fue La representante Del gobernador Ángel Aguirre Rivero María de Jesús Real García Figueroa Vicepresidenta De la Asociación De Cronistas De la Ciudad de México Así como Regidores De la Comuna De Benito Juárez Informó Para Canal 6 Rodolfo Valades